Música Hace tiempo mi negra está brava porque no le gusta Esa salsa que tanto la llama y le invita al sabor Pero viendo que yo la convenzo con ponga y timbales Yo la tengo, la tengo, la tengo en mis brazos Como ahora la cosa ha cambiado su ritmo de vida Ya mi negra me invita a bailar con sabor tropical Que sabrosa esta salsa señores que yo tengo Yo la tengo, la tengo, la tengo en mi salsa Música Ya yo la tengo feliz Con ponga y timbales la pongo a vivir Ya yo la tengo feliz Felicidades que me matan y a ella vive Ya yo la tengo feliz Ay yo la tengo, la tengo feliz Ya yo la tengo feliz Con ponga y timbales la pongo, la pongo a vivir Ya yo la tengo feliz Felicidades que me matan y a ella vive Ya yo la tengo feliz 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.